En este caso vamos a ver una alternativa al software de Pizarra Digital, pero que no va a ser online, sino que lo vamos a instalar, va a ser un programa que vamos a instalar en nuestro sistema operativo, en este caso en Windows. Veremos en otro vídeo cómo instalarlo y cómo registrarlo, porque hay que registrarlo con el número de serie del monitor, pero en este vídeo lo que vamos a ver es cómo utilizarlo. Bien, el software en cuestión es Qtouch. Una vez instalado habría que hacer doble clic para abrirlo y veis que es una pizarra, en este caso de color verde, en la que vamos a poder escribir. En esta parte central vamos a ver las opciones que tenemos para escribir, bien con lápiz, bien con texto y podríamos teclear, borrar lo que tengamos que borrar, e insertar algún elemento geométrico. Si clicamos en seleccionar podríamos utilizarlo como ratón, como habitualmente, y las opciones de deshacer y rehacer que habitualmente tenemos. Bien, vamos a escribir y... Y vamos a ver las opciones que tenemos. Bien, como os he comentado, podríamos también escribir un texto utilizando el teclado del ordenador o el del monitor. Con la herramienta borrador nos va a dar diferentes opciones, ¿vale?, para simplemente mover para borrar. En ese caso yo simplemente movería el cuadrado que me ofrece para borrar. Tenemos una opción interesante que es borrar una región, podríamos borrar una zona pequeña, una zona media, una zona grande, o una región, de tal forma que nosotros establezcamos que región queremos borrar y de esta manera borraríamos todo. La opción de geometría hemos visto para meter algún elemento, opción de deshacer, si quiero volver a sacar lo que he escrito, o rehacer, lo que haría sería rehacer. Mi última acción es decir, la de borrar en este caso. Bien, en estas opciones de la zona izquierda del monitor, veis que tenemos la opción de pegar, si hemos copiado algo, bueno, no tiene mayor importancia. La zona de vista previa sería donde vemos todos los... de alguna forma las diapositivas que hemos creado, desde donde las podemos eliminar, etc. Y podríamos crear una nueva. Esta sería la forma de crear una nueva en este software. Y desde esa zona nos podríamos manejar con una o con otra. Si quito la vista previa, vemos que tenemos las opciones de salir, evidentemente, para salir del software. Y la opción de control, muy interesante. Lo veremos en un vídeo posterior, pero de esta forma lo que podríamos hacer sería escribir sobre aquí donde estemos, es decir, sobre nuestro Windows, es decir, en este caso el escritorio, si tuviera abierto una página web, sobre la página web, etc. ¿Vale? Y con las diferentes opciones que me va a dar. Vale, voy a utilizar la región que me gusta más. Y, por lo todo, si quisiera volver al software de pizarra digital, simplemente tendría que... Perdón, sí. Si quisiera volver al software de pizarra digital, tendría que teclear, lo voy a hacer otra vez, en este símbolo de las cuatro flechas. Y lo que me pregunta es si quiero guardar la anotación que he hecho, en este caso los círculos que había hecho en Windows. Bien, en este caso no lo quiero, sino podría guardar como imagen esas anotaciones que había hecho. Bien, si yo clicara en salir, me va a preguntar a ver si quiero guardar el archivo. ¿Vale? Porque sí que en este caso sí podríamos guardar el archivo y volver a escribir sobre él. En este caso voy a cancelar para enseñaros estas dos opciones. Una es la de herramientas. Veremos en un vídeo posterior algunas de las herramientas, simplemente para poner algún ejemplo, pero veis que hay un montón de herramientas que se podrían utilizar. Bien, y en el icono de archivo podríamos abrir algo que ya tenemos, un archivo que ya teníamos creado, podríamos abrir un nuevo, bueno, en fin, diferentes opciones y veis que nos da la opción de guardar o guardar como. Y en este caso, yo había guardado una anterior, voy a guardar en documentos, esta con este nombre que no nos importa mucho. Le doy a guardar, en este caso sí salgo, y si yo fuera a la publicación, que era en documentos, veis que tenía dos, yo creo que esta es la última que acabamos de crear, hago doble clic en ella, y me abre exactamente lo que tenía de tal forma que puedo seguir editando en él. Aquí podría seguir escribiendo. Bien, estas son un poco las opciones básicas de este software. Si ahora clico en salir, me dice si deseo guardar el archivo, bueno, pues en este caso le voy a decir que sí. Estas son las opciones básicas de este software, veremos algún vídeo más con opciones más específicas, pero es una buena alternativa como software de pizarra digital, simplemente tener en cuenta que tiene que estar instalado en el sistema operativo, en este caso en Windows, y que habría que instalarlo y registrarlo, que también lo veremos en un vídeo posterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!